La ciencia en la alcoba. ¿Una mujer que no alcanza el orgasmo durante el coito tiene un problema sexual? La idea de que la sexualidad es un asunto coital hace que muchas mujeres lleguen a sentirse incompletas o frustradas por ello. Sin embargo, la anatomía femenina nos muestra que el clítoris, el órgano que goza de mayor sensibilidad y es el responsable último de desencadenar el reflejo orgásmico, se sitúa fuera del orificio vaginal. Cada mujer es distinta en su experiencia sexual y si bien es cierto que algunas logran alcanzar el orgasmo durante la penetración sin necesidad de estimular directamente el clítoris, también lo es que otras necesitan hacerlo para obtenerlo y buscan una caricia directa del clítoris al margen del coito para sentir el orgasmo. Sea como fuere, no hay ninguna deficiencia o incapacidad por no alcanzar orgasmos durante la penetración. En el sexo, lo único normal es lo que cada uno vive en su intimidad. Doctora Mari Carmen Pérez Yantada, profesora, máster en sexología de la UNED. Radio 5, todo noticias.